La Alcaldía Municipal de San Salvador lanzó este lunes el Camp Turismo, la división del cuerpo de agentes metropolitanos que se dedicará especialmente a la atención de turistas que visitan puntos emblemáticos de la capital. El Camp Turismo está integrado inicialmente por 50 agentes, quienes contribuirán a la seguridad, orientación y asistencia a los turistas nacionales y extranjeros que visitan los diferentes lugares de interés y cómicos de nuestra ciudad. Los agentes que integran el Camp Turismo recibirán capacitación en idioma inglés, nomenclatura de la ciudad, atención al turista y primeros auxilios. Trabajarán en turnos de ocho horas y en cada turno habrá ocho agentes.